Luisito tiene una reseña histórica Este material lo envió la archivista de la diócesis la señora Celia Rodoy que colaboró con esto tomando como fuente el legajo personal del padre Cacho que también me suma a los recuerdos y agradecimientos de parte de él yo era adolescente si se acuerdan del Chevy y el anaranjado siempre hemos ido al campo con el padre Cacho a acelerar mis él es el chico de anaranjado para el tiempo de desarrollo padre, permite hocado Fidel Rodríguez nació en Gualeguay el 16 de diciembre de 1928 hijo legítimo de Nieves Rodríguez y Martina Valegina Manzone El 25 de diciembre de 1939 fue confirmado en la parroquia San Antonio de Gualeguay por Monseñor Guillán, siendo su padrino Roberto Sotelo, según consta en el libro 4, folio 340 de esa parroquia Cursó sus estudios secundarios en el seminario menor de Nuestra Señora del Rosario de Jesús María en Córdoba entre 1954 y 1956 como alumno libre primero y como regular después Fue admitido en el seminario de Paraná en marzo de 1957 en el que cursó sus estudios eclesiásticos El 24 de septiembre de 1961 recibió la tonsura de manos de Monseñor Guillán El hostiliado y electorado lo recibió el 20 de mayo de 1962 El exorcizado y aconitado el 29 de julio de 1962 por Monseñor Rossi Eran ministerios menores que existían en ese momento El subdiaconado lo recibió el 9 de marzo de 1963 El diaconado el 2 de junio de 1963 Y el preliterado el 5 de enero de 1964 de manos de Monseñor Tortoro Fue vicario cooperador de Santa Teresita en febrero de 1964 Vicario cooperador de Nuestra Señora de la Paz en febrero de 1965 Entre 1973 y 1974 fue a España a un curso de pastoral Se alojaba en el Colegio Sacerdotal Vasco de Quiroga en Madrid Por una carta de su legajo sabemos que se anotó en el Departamento de Comunidad Cristiana De julio de 1974 es la constancia de que ha obtenido el diploma de perito en pastoral Y está en trámites el título de bachiller en teología del Instituto Superior de Pastoral De la Universidad Pontificia de Salamanca en España El 18 de septiembre de 1974 fue destinado como párroco interino a Cerrito Por quedar vacante esa parroquia El 14 de septiembre del año siguiente le escribe a Monseñor Tortoro Para informarle del estado de la parroquia Con la ayuda de Dios y el esfuerzo personal y comunitario Marcha bastante bien No así las finanzas que en estos tiempos difíciles Apenas alcanza para pagar cuentas y pucherear De modo que si fuera por entradas Solo podría mandar las colectas imperadas En 1979 le escribe al obispo para decirle Que no acepta el cargo en ninguna de las dos propuestas castrenses Que la gente de Cerrito es buena con él Y que a su modo me quiere, dice el texto El 5 de septiembre de 1985 Monseñor Carlic envía carta al vicariato castrense Ofreciendo como capellanes auxiliares a varios sacerdotes Molaro César Burgan Y entre ellos al padre Carlos Nuevo párroco de Santa Rosa de Villaguay Estando en esa parroquia Va a ser su vicario el padre Constantino Pablo Lorenzo Falleció el 7 de octubre de 1989 En el informe del padre Molaro Canciller Consta que fue en el seminario su deceso Donde estaba por atención médica Hacía más de un mes Atendido con mucho cariño por los seminaristas Complicaciones renales Lo llevaron en el último tiempo a un estado depresivo Y en el último mes le hacían diálisis 3 veces por semana Tuve la gracia de Dios Que esa mañana le di la Santa Comunión A las 14.30 horas Apenas vi el estado grave Le administré el sacramento de la Santa Unción Que ya le había dado el arzobispo Monseñor Carlic Cuando fue internado en terapia intensiva en la clínica Modelo Mientras rezaba la bendición papal Y las oraciones de la buena muerte El padre Rodríguez entregaba su alma a Dios Había cumplido sus bodas de plata sacerdotales el 5 de enero del año pasado Al final de su legajo encontramos un memorándum del padre Constantino Pablo Lorenzo Sobre la disposición de sus bienes A él se lo había encomendado antes de venir a Paraná Por su delicado estado de salud Pedía que fuera destinado a los pobres Y a las dos personas que hacían los trabajos domésticos en la casa parroquial De esa manera Después de tener la aprobación del obispo Se dividieron dos partes Una para Cáritas Parroquial Y la otra entre estas dos Invitamos ahora a María y a Ariel Para descubrir la placa Gracias Bien, después Una vez que hagamos la apertura En el libro del arte Que está marcado con Amigo Me No vamos a hacer placas recordatorias De cada cosa que hagamos Pero sí vamos a dejar un historial Entonces van a firmar quienes quieren Porque nosotros vamos a poner encabezado De lo que se hizo en este día Quienes quieran Plasmar sus firmas Como siendo testigos presentes De cada De las cuestiones Que nos estamos haciendo O así decíamos en un cable Hacer la historia Que la historia va sacando Escritas Y más allá las obras Eso hace también parte De la historia de un pueblo Y nos tomó un día Muy bien Ahora Estela y Elena Para Te preguntar la cinta Que no me llegan las cintas Bueno Bueno Cacho No sé dónde estás Si no estás viento Acá pasamos Vamos a pasar Y adentro Vamos a hacer la bendición Y la Y vamos a hacer La respuesta Y vamos a hacer Una memoria de tu padre Muchas gracias